¿Qué tal mi gente? Menuda se va a liar entre Milley y Maduro, o se está liando ya, y es que han cruzado declaraciones. Como sabéis, ha sido el día de la hispanidad, el día 12 de octubre, estamos a día 14 mientras que hacemos este vídeo, y esto ha servido para que en X por Twitter Javier Milley haya hecho mención a la civilización con la llegada de Cristóbal Colón a América, ¿vale? La civilización, aquí evidentemente, bueno, en América evidentemente pues había grupos indígenas y ya vivían personas, pero digamos que no estaban, digamos, sociabilizadas ni nada de esto, ¿no? Entonces, evidentemente, Milley pues entiende que para él es también un día de celebración. Evidentemente esto lo hace para picar a algunos como a Nicolás Maduro, nosotros realmente los españoles lo que celebramos es el Día de España, ya está. O sea, ese día, ¿por qué ese día? Pues bueno, se eligió ese día por la llegada de Cristóbal Colón a América, pero realmente al final, para nosotros, realmente es el Día de España. No lo catalogamos como algo que sucediera hace miles de años o cientos de años, no. Simplemente, pues bueno, es el Día de España, ¿vale? Como es el Día de México, como es el Día de Colombia, pues bueno, es el Día de España. Que lo deberían, bueno, es el día que se eligió en su momento y son tradiciones que no se suelen cambiar. Independientemente de que estemos más, menos de acuerdo, qué se hizo, cómo se hizo, ¿no? En fin. Bueno, vamos a lo que es Milley y Maduro, mi gente, ¿vale? La batalla cultural de Milley desata la ira de Maduro. Celebramos la llegada de Colón a América. Evidentemente, Javier Milley sabe qué teclas tiene que tocar para llamar la atención. Está siendo un estadista que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero siempre está en boca de todo. Es como Donald Trump, sabe que las cosas que dice son muchas veces tan, bueno, estrambótica, tan exagerada y tan de llamar la atención, tan de clickbait, que al final la gente, pues, tiene una opinión o en contra o muy a favor o muy en contra de él, ¿no? Bueno, de Javier Milley pueden decirse muchas cosas, pero al presidente argentino no se le puede negar su gran audacia. Es bastante astuto las cosas como son. Desde una hipermonia, hiperminoria parlamentaria, el líder libertario se está atreviendo a tomar decisiones que Mauricio Macri evitó durante su presidencia. La última de ellas, una reivindicación en toda regla de Cristóbal Colón y de la conquista de América. Cito palabras textuales, celebramos el Día de la Raza en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón, América Unito, que marcó el inicio de la civilización en el continente americano. Señaló el gobierno el sábado en un vídeo colgado en una cuenta de la Cañada Rosada, de la Casa Rosada, perdón, en las redes sociales. La afirmación desató la furia del presidente venezolano Nicolás Maduro, que lleva meses lanzando gruesos epítetos contra Milley. Milley son totalmente contrarios, Milley ya ha dicho en varias ocasiones que ha ganado el mundo González Urrutia y que Nicolás Maduro es un dictador, con lo cual os podéis imaginar dos personas con muchísimo carácter y que van en contra de todo lo que dice el uno del otro. Cito palabras textuales, no hay nada que celebrar, ni Día de la Hispanidad, ni Día de la Raza, dijo Maduro este sábado en un mensaje telefónico que mandó a la marcha por el Día de la Resistencia Indígena que se realizó en la plaza de Venezuela en Caracas. Para él, en realidad, la llegada de Cristóbal Colón, América, representó hace 532 años una invasión y un genocidio. Yo con respecto a esto como español digo, yo lo que sucediera hace 500 años, no sé ni en qué condiciones se hizo, ni cómo se hizo, ni si fue un genocidio, invasión, en fin, esto es historia. Al final, yo lo trato como historia que nos enseñaron en el colegio, en el instituto. No hay más, ¿no? Bueno, la explicación del presidente venezolano llegó, como es habitual, cargada de hipérboles, lo que publicó en sus redes sociales el cómplice del genocidio, Javier Milley, saludando el 12 de octubre como el gran día que nos civilizaron. Y es lo que os digo, ¿cómo le podéis pedir a alguien 532 años después, por lo que hicieron nuestros antepasados, pedir perdón? Yo no soy culpable de lo que pasara hace 500 años. Si hubiera sido al revés, diría lo mismo. No, porque es que a España llegaron los no sé quién. Es que yo no puedo decir nada de lo que sucediera hace 500 años. Yo ni mi familia estábamos hace 500 años. Es que es así, ¿no? Bueno, quieren imponer su relato falso del pasado para en el presente imponer su proyecto fascista negador de los derechos del pueblo y negador del derecho de la independencia y del futuro de nuestro pueblo. Ellos dicen que fue un proceso de civilización, o sea, que nosotros no éramos humanos. Ellos vinieron a civilizarnos. Ellos dicen que no fue un genocidio ni masacre y que no hubo crímenes, que fue en el encuentro de dos mundos. Dicen que nos descubrieron, o sea, que nosotros no existíamos. Como, a ver, había grupos indígenas, pero no estaban civilizados. O sea, eso es una realidad. Pero igual que si en alguna parte de una colina de Europa, pues ahí habría europeos sin civilizar. Pues también habría, ¿no? Bueno, esto es algo que molesta mucho a Nicolás Maduro, no sé por qué. Bueno, quizás sí sé por qué, porque realmente, aunque lo veáis a grito, es una persona que realmente, aunque parezca que tiene el ego muy subido, realmente se infravalora porque es normal. Al final está ahí a dedo por Hugo Chávez realmente y es lo que hay. Bueno, ellos dicen que fue un proceso de civilización, o sea, que nosotros no éramos humanos. Decía, ajeno a las provocaciones de Maduro, el gobierno de Milley dio sus razones para el abrupto cambio. Lejos de ser una simple expedición marítima, la llegada de Colón representó un cambio de paradigma global. Colón, como símbolo de la expansión y el progreso, nos recuerda la capacidad del ser humano para superar lo desconocido y buscar nuevas oportunidades para el desarrollo y la civilización, señaló en el vídeo. El cambio se dio en el mismo día en el que se modificó el nombre del Centro Cultural Kirchner, un emblemático e imponente palacio en el centro de Buenos Aires, que durante décadas fue la sede del Correo Central. El edificio pasó a llamarse Palacio de Libertad, Centro Cultural Domingo Fauchino Sarmiento, presidente entre el año 1868 y 1874. Sarmiento fue el gran impulsor de la educación pública en Argentina y un gran modernizador en una nación joven que había declarado su independencia en España en 1816. El nuevo nombre fue acompañado por un logotipo de tonos violeta, el color que utiliza la libertad avanza, el partido político de Milley. De todos modos, borrar la huella de Kirchner no será sencillo a Milley. Hay decenas de edificios públicos y carreteras en todo el país, bautizados con el apellido de Néstor y Cristina. Y en el caso del flamante Palacio de Libertad, la denominación Centro Cultural Kirchner sigue grabada en granito y es mucho más difícil de cambiar. Al final, lo que os digo, es que un nombre cuando... Esto es como cuando, yo qué sé, hay un restaurante, un bar, una discoteca acerca de vuestra zona, de un centro comercial, lo que sea, ¿no? Y aunque le cambien el nombre, le seguís llamando por el nombre anterior durante años. Hasta que no vienen nuevas generaciones que ya van cambiándole o van llamándole con el nuevo nombre, realmente, uff, no sé, ¿no? Es difícil de cambiar. Bueno, el gobierno de Cristina Fernández Kirchner acabó en 2010 con la denominación de 12 de octubre como Día de la Raza para pasar a denominar la fecha festiva en Argentina como Día del Respeto a la Diversidad Cultural sin derogar el decreto de la expresidenta Milet y recuperó la denominación anterior. Bueno, tenga el nombre que tenga, realmente, tanto que Cristina Fernández como el actual Milet respetan ese día como tal y no lo ven como un problema como sí lo ve Maduro, que parece ser que lo ve como un genocidio y lo ve como algo terrible, cuando tampoco sabemos exactamente cómo fue, simplemente que llegaron a América, civilizaron a los indígenas, a los pueblos indígenas y ya está, ¿no? Poco más se puede contar, en fin. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, qué opináis sobre la guerra Milet y Maduro. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!